Adri, déjame escoger... Quiero... Sida. Es que me apetecía ver en el juego. Así siempre. Loco, que mujer una perra, una diabla. Y que tío, yo voy a... Saco. No me pongas eso, y si te ocurra ponemelo ahí. Lo voy a tirar. Me he cargado uno. Vale, tengo un... Una botellita. Muy gracioso. Han puesto una cama como si estuviera flotando. Tengo... Si, me mató un hijo de puta. Ah, está bueno. Dime, Mark. Que tengo un frasquet de estos grandes. Para ti. Mi padre ha salido en el directo dándome... Dándome bebida. Alcohólica. Vale, Adri, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Es gente, es gente? Es gente. Los tenemos ahí que se están dando de letras, Adri. Contra los zombies. No, si tengo aquí un dúo. Es... Es... Son esos. En serio, no le he hecho ni una, eh. Matalo, Mark. Te mata. Allí, te lo juro, te lo estoy intentando, pero que no llego. Mark, por favor. Lo voy a hacer estas cosas. No, no, no. Te lo juro. Te lo juro. El apuntado automático me lo estaba jugando. Y me estaba apuntando justo detrás de él. Porque me estaba corriendo y me apuntaba detrás de él. Y yo en plan, gracias a ti. Todas las excusitas. Qué guapas. Perfecto. Yo voy a echarme el botiquín este. Adri, Adri, tienes un depósito. Que tienes un depósito aquí. ¿Un qué? Un bidón. Que tienes un bidón aquí. ¿Un depósito? No se me confunde nadie. Hola. ¿Te cabe algún bidón? ¿Te cabe algo? Un depósito. Ese que tío. Joliii. Subale, subale. ¿Y qué? Me llevo al depósito. Se están pegando aquí. Mira, acaban de usar un lanzadero aquí enfrente. Toma. Me lo cargué hoy. Se están pegando gente aquí enfrente. Se está pegando. Enfrente de mí se está pegando gente. Vale. ¿Te pediríamos una moto esta? No, es que hace ruido tío. Y nos van a disparar. Lo estoy viendo. Está escondido. Está muertísimo tío. Ya está. Oh, escopeta pesada. Pírate las caras si quieres. Sí, se están pegando más gente aquí. Nos ha disparado a nosotros. Hay más gente, hay más gente, hay más gente. Vámonos, 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 vámonos. Ven conmigo, ven conmigo. Olvídate, olvídate de los demás. Solo piensan en ti. Es mucha gente, tío. ¿Saltamos? Espérate, espérate, que me ha parecido ver a alguien. Así le puedo dar una bala antes de saltar. No, es que lo he visto antes que se metían en la caseta. Iban a la cara a la caseta, ¿sabes? Míralo, está lleno aquí abajo. Lo he reventado, el de abajo tío lo he reventado. Eh, pero ha jurado, creo que no. Es que... No, no le dan la bala. ¿Nos vamos? Sí, sí, sí. No, se estaba ruseando un pavo, ¿verdad? Ni idea. No, a mi 210. Ya lo sé. Ah, vale, vale, vale. Son los que te decía yo, que estaban ahí. Estaban volando, eh. Sí. Uno tiene bazooka, eh. Eh, yo me cargo las paredes y tú me estás detrás. Vale, no, nada bien. ¡Ruseo! Se va... Muerto. Ese está muerto, falta el compa. Muerto también. Vale, hay gente aquí enfrente que acaban de usar una lanzadera. ¿Lo ves? Eh, sí, estoy viendo como dan saltitos. Muerto. Pobre. Le da el francazo y dos balas de Scar. ¿Quieres que vayamos a algún lado en especial? Vale, tengo ocho botellitas. No hay un dakika. No hay un 그래도. Lo hay que hacer. No se, por favor. Vale, me lo he reventado. Mientras esto es un rifle, me arrepiento. Me lo he reventado. Y tengo 1000 de madera y 1000 de ladrillo Tengo 1000 de madera, tengo 1000 de madera Se me arre el juego Me voy a echar los pinis, vale? Cuidado que hay uno abajo, no te confíes Me voy a echar los pinis Estoy para dejar mis malos cohetes y... Mátalos, mátalos Ostia Muerto uno De headshot Queda el compa Quema dos balas que no saben ni el como Solo queda el compa, eh? Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo No, 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 no